Tú, tú, sabes como soy, yo lo que hago hoy Y ahora te pienso, durante el dolor, durante el mundo Y ahora siguen con mi palo Yo soy un palo, soy Tú no dejás que caiga, soy yo Tú no dejás que caiga, soy yo Tú no dejás que caiga, soy yo blecharte y jab y büyük A lo que quieras no me lo enteres porque me debieres Solo lo que quiero y excelente para siempre Y soy un palo, 57 ¡Va! Tú no dejás que caiga, soy yo Tú no dejás que caiga, soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!